El poder ya está revocado mediante escritura pública. Las cartas documento que se enviaron tienen por finalidad comunicar la revocación ya realizada ante notario. Lo que se presentó en la justicia no puede informarse, atención, porque es confidencial. Entre la Nata y Marco Vecchio, y esta es otra novedad, porque hasta ahora no teníamos esta información, entre la Nata y Marco Vecchio no existe régimen de ganancialidad, ya que un año después de casarse hicieron un acuerdo escrito, por escritura, y que está inscrito en el registro civil, renunciando a la ganancialidad y optando por el régimen de separación de bienes, de acuerdo, a lo cual cada cónyuge solo puede disponer y administrar sus propios bienes y no los bienes del otro, y cada uno debe pagar sus propias deudas. Dice que todos los gastos de la Nata están pagados con los ingresos de la Nata y no con dinero de su esposa. Y fíjate que interesante, Cari, porque dice que un año después de casarse, o sea, esto lo hicieron tres días después de casarse o cuatro días, y un año después hicieron eso. Porque es raro, es raro, Diego. A ver, perdón. No es raro, Diego. Pongámosle que, creámosle a Elba que la Nata tenía cierto resquemor para con sus hijas porque no aceptaban a su esposa. Toma una decisión al contrario. Porque lo que hace es firmar una separación de bienes. Es decir, a partir de ahora, lo que yo gano a vos no te corresponde mal. Pero perdón, ¿y por qué decís que esa decisión la toma la Nata? Y si eso sale de parte de Elba Barcovecchio, que le dice, mira, yo no quiero nada tuyo, por favor. No, pero puede ser, ¿por qué sos tan machista? Pero lo que no dice lo que dice Cora, que es mucho lo que dice Cora. No, yo no quiero que la Nata. Discúlpenme, ¿puedo hablar? Porque hablan todo, hablan todo, y yo no puedo abrir la boca. Porque acá parece que es Andrea Rodríguez contra Elba Barcovecchio. Y las camisetas están puestas y se nota. Se le nota, se le nota. Se le nota porque desmiente, habla, 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 habla. Resulta que lo que era una revocación, ahora parece que no es revocación. Ahora sí. Bueno, aflojemos, aflojemos. No, pero no es menor el dato. Hay un escribano público que revoca. Un escribano público. Dateás de un lado, del otro lado no dateás. Dateo de todo, pero sabés qué pasa que los datos que llegan del otro lado se caen como un castillo de nágras. No, no se caen. ¿Qué parte de que la nata firma una separación de bienes es a favor de Elba Marcovecchio? No, no. Salvo que Cora diga que es para preservar el patrimonio de Elba. Marcovecchio, si te descuida, tiene más guita que la nata. Disculpame una cosa. Tienes que tener consideración que a veces algunas mujeres dicen yo no quiero nada de los dos, yo quiero solamente lo mismo. Sí, para el estudio. ¿Por qué tenés este pensamiento tan machista? Yo te voy a explicar. ¿Qué te pensás? Que todas las mujeres que te dirían con los otros. ¿Qué pasa en alguno? Porque hay uno que está hablando de... Yo hablo, perdón, pero te lo hablo con conocimiento de causa. Chicos, algo que te lo hablo. Entonces yo no lo tengo de conocimiento, solo vos lo tenés acá. Sí, lo que digo yo me hago cargo y lo respaldo. Ponete un frasco arriba. Bueno, ahora tengo mi conversación con él y con Cora. Algo está pasando, algo está pasando en este grudito. Porque el periodismo es uno y uno, y uno. Vos es uno, vos, uno, vos, uno, vos, uno, vos. Hablaste de que empezó el programa. Bueno, y vos también hablas. La primera que yo me toco. Vos también hablas. Es lo primero que te digo. Bueno, tranquilos. No, Karina, cuando pueda... Tranquilo, yo me quedo tranquilo. Pero si de 10 me tengo que callar 10, me tengo que callar 10 veces. No te calles, Ventura, no te calles. Es verdad, tal vez es para proteger el patrimonio de Elba Marcovecchio, chicos. O quizás Elba lo pidió. O tal vez los conflictos que había. Venís hablando de las 4 y cuarto. O quizás... No, 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 justamente para tener buena relación con las hijas y esas chicas, quédense, tranquilo. Yo no, claro, yo no pretendo absolutamente nada. Es muy coherente lo que está planteando Cora. Yo no quiero nada tuyo. ¿Por qué no le damos todos a tus hijas? Y siguiendo esa línea, podemos pararnos en el lugar de Elba. Déjame esto, seguir la línea a Pedrelli, de que Elvita demuestra que no quiere nada. Lo demostró rechazando que le ponga el apellido a la nata, con lo cual la herencia se divide en 5 y no en 3. Yo lo único que digo es, le están dedicando mucho tiempo y poca importancia a lo realmente relevante, que es la salud de Jorge Lanara. Porque estamos hablando de menos abogado, menos juzgado, menos privado, menos tarjeta de crédito, menos, 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 menos. Atención, quisiera terminar de completar la información esta, que nunca terminó. Bien, los gastos entonces de la nata, ¿lo paga la nata? Visto, en el último mes, para que haya más dinero para cubrir gastos y con el fin de colaborar ante la situación de salud de la nata, Bárbara Lanata pagó los gastos de las extensiones de tarjeta propios y de la hermana, y otros gastos con dinero propio, dinero de Bárbara. En cambio, los gastos de la extensión de la tarjeta de Marco Vecchio tuvieron que ser pagados con los ingresos de Jorge, porque su esposa no colaboró ni aportó dinero para pagar sus propios gastos. Ahora sí está completo este documento. Pero eso, falta la verdad, si tomamos como verdad la cuenta compartida, de la que se saca todo, que es de la nata y de Elvita, y que se saca 50. Cuando hablamos de los gastos mensuales, decimos los gastos que hizo Elba, que se demostró y se vio de una joyería, eran más de 7 millones de pesos, y por otro lado, no nos olvidemos que del otro lado, mostramos el ticket donde Bárbara pagó más de 6 millones de pesos. O sea, que los gastos entre una parte y la otra son más o menos equilibrados. O sea, las dos partes gastan un montón de dinero. Bueno, pero hay incorrecciones acá. Vamos a pararnos primero por un ratito en el lugar de Elba. Sí. Es verdad que con los ingresos de la nata, no voy a dar las cifras, antipático decirlo al aire, se cubren sueldos y gastos de la residencia de la nata. Tal vez no la tarjeta, no las tarjetas. Y por otro lado, también hay que decirlo, para pararnos en un lugar intermedio, que lo que habla del dinero de Bárbara, lo que Elba acusa, y lo ha dicho también acá Damián, es que Bárbara maneja las pautas publicitarias particulares de Jorge en la radio, que van a parte del sueldo, y que de esa plata pagó su gasto de tarjeta. Y esa plata es la productora que tiene ella con su papá. O sea, que con ella es fantástico. La única usina siempre es Jorge la nata. Ah, todo el poder. Dale, de ustedes, vamos. Dale. Gracias, Carita. Ah, espera, déjame decir antes, no te olvides que tenemos la nota con Sara Stewart. Y además tenemos la otra carta de documento que manda Elba Marcovillón. La respuesta a eso. Exactamente, enseguida vamos con eso. Dale, Diego. Tenían razón. ¿Qué pasa ahora? La Nat Ventura tenía razón. ¡Uh! Cora tenía razón. Para que va a llover hoy. Sí. Es irónico, no le creas nada. A ver, ¿a qué jugás, Esteves? Dale. ¿Qué pasa? ¿Quién pidió la separación de bienes? Elba. ¿La pidió Elba? Tenían razón. La pidió Elba Marcovecchio. ¿Por qué? Escuchen bien, porque me costó entenderlo, tuve que razonarlo un poquito acá fuera del aire. A ver. ¿La pide Elba Marcovecchio? Sí. Viste que Elba compró un departamento. ¿En el mismo edificio? En el mismo edificio. Ese departamento se compró. Con un préstamo de joven. A medias. A medias. Entonces, ¿qué hace? Se pide la separación de bienes para que ese departamento quede a nombre de sus hijos. Porque lo ponen a nombre de ella en la separación de bienes. Este departamento es de Elba. Entonces, el departamento de Elba, que había sido comprado 50 y 50... ¿Cómo sabes eso, Diego? Porque me acaban de dar la información. Si no, que lo reputen. Si no, que me manden una carta de documento diciendo que es mentira. Y es perfecto. Y eso te demuestra. Pero la separación de bienes no es que para cuidar el patrimonio previo que tenía Elba, porque tenía más plata que la nata. No, no sabemos. Porque agrego un gatito más de color. Sí. En una conversación mía con Elba Marcovecchi, Jorge Lanata, en Punta del Este. Cuando anunciaron su hora. Si ponen en duda también que se encontró a su medida. Yo también hablé con Marcovecchio, con Lanata, fui a la casa. Estuve en Miami, también eso no tiene nada que ver. Bueno, contalo, Luis. No vamos a ponerte la juicio, la información. Yo lo que digo, que no tomes partido de manera tan abierta. Bueno, en esa reunión, es toda información lo que doy, la viví yo. En esa reunión, recuerdo que Elba se había peleado con Burlando, quería poner su estudio y el propio Lanata me dijo que él la estaba ayudando a Elba para abrir su nuevo estudio porque no es fácil empezar de cero porque a muchos clientes se los quedó un rato. A ver, un segundo, pide. Entonces no tenía más plata que Lanata. Tiene razón, Diego. Un segundito, Rojo, pide pista el doctor Garcete. Una cosa para complementar a lo que dice Diego. No nos olvidemos que cuando nos casamos, compartimos las ganancias y las deudas. Exactamente. Y me parece que Elba, como abogada, habrá tirado un PJN, que es lo que hacíamos los abogados, para ver los juicios que tiene una persona. Sí. Yo hoy lo hice para venir al programa. Me sorprendí la cantidad de juicios que tiene Jorge Lanata. Esos son deudas. Ah, ah, ah. Ok, entonces lo hizo para proteger su patrimonio. Puede ser, tranquila. Que realmente es perfectamente comprensible. Ella tiene dos hijos, es viuda y es una mujer que tiene que cuidar el futuro de sus hijos. Sí, pero te cambia todo porque claramente no es con la amorosidad porque dividió los bienes. Es para cuidarse ella. Bueno, para cuidarse. Pero bueno, pero cuidado, a ver, se pusieron de acuerdo. Está bien, yo haría lo mismo. Pero a mí, Dani, desde el mismo lugar, la ANATA tiene dos sociedades en Estados Unidos. Pero para que los bienes no estén acá y no se los paguen. Claro, claro. Pero no nos enfrasemos entonces en el cuentito de hadas que lo hicieron por una cuestión de amor. No hay una cosa ni otra. Dani, todo está consensuado. Tanto este poder que lo firmaron con la escribana Nancy Blanco, no con una NN, como esa carta. Lo hacen consensuado, lo hacen de acuerdo como marido y mujer. Se ponen de acuerdo y cada paso que dan como pareja, lo hacen juntos. Espero que, más allá de mis tonos, se den cuenta que lo que doy es información. Si es falsa, por favor, Damián, o que sabe Marco Vecchio, me la resumen. En la última, en el último resumen. No te atajé, dale información de una vez. Está una dando vuelta, dando vuelta. Y porque si no me atacan a la primera palabra que digo. Nadie te está atacando, te dejaron para acá hablar, habla. Lo que gastó Eva Marco Vecchio de tarjeta, la extensión que tiene de la tarjeta de la Nata, es lo mismo que cobra Lola la Nata por su cuota alimentaria. Este mes no lo pagó. Si Sara Stewart Brown tomara el mismo temperamento de Eva, de por ejemplo, empezar a echar con el poder gente, podría decir, esto no se paga, no se le paga la extensión. Pero Diego, no escuchaste, no escuchaste algo fundamental. Se pagó con ingresos de la Nata, siendo que Sara podría haber impedido que paguen ese gasto. Diego, ¿no escuchaste algo fundamental que dijo tu compañero, que lo tenés al lado, que se llama Luis Bremer? ¿Lo podés repetir, Luis, por favor? ¿Qué? El tema de que el que Bárbara la Nata pagó con parte de la Nata. Pagó la diferencia con la sociedad que tiene con Jorge. Con plata de la Nata. Pero perdón. Sara, con el poder podría decir, porque puede disponer libremente, así como el baile, y decir que no le paguen. Pero Diego, es que vamos en la misma sintonía, lo que pasa es que no hay ninguna misma sintonía. Si Sara empieza a usar el poder y no le rinden cuentas del otro lado, no lo puede seguir usando. Le rindieron cuentas de todo y Alba no responde. O sea, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, paren un poquito, muchachos. Bien, vamos con la Nata a Sara Stewart. La encontró nuestro compañero Oliver Quirós y es momento de escuchar su palabra. Antes, Oliver, ¿dónde estás, Oliver? Ah, ya llegó el italiano. ¿Cómo estás, Oli? ¿Cómo va, Karina? Buenas tardes. Bueno, ahora ya un poco más tranquilo. Estábamos tomando el auto para venir acá al hospital italiano. Finalmente pudimos obtener la palabra de Lola a la Nata, que ya la pasaron, y también la de Sara Stewart-Brun, que la verdad que fue una jornada de más de seis horas ahí, esperando, haciendo guardia. E incluso en la mañana, cuando estuvimos alrededor de las once de la mañana, Sara venía de correr, nos vio y pasó corriendo muy rápidamente y se metió a su departamento. Sí. Claro, nos ganó de antemano, pero bueno, nos quedamos firmes esperando y finalmente cuando salió 16.05, 16.10 de la tarde, frenó amablemente, un poco más tranquila, le pedimos hablar unos minutos, también por este poder que se dio a conocer. Habló, la sentí muy aliviada, muy tranquila, con una sonrisa, más allá de que también nos manifestó de que el estado de salud de Jorge, ellos lo ven estable, más allá del parte médico que se conoció, ellos la palabra que utilizan es estable. Estable, sí. También me imagino que debe ser una palabra que los motiva a ellos decirlos, porque también lo dice Bárbara, lo dice Lola, que también tuvimos la oportunidad de más allá de la nota que ustedes mostraron. Hablamos en dos momentos en off con Lola, un poco más tranquila, más relajada, cuando nos manifestó que había, fue cuando salía a ver a su papá acá al hospital y después cuando regresó, seguíamos firmes en la casa esperando a Sara, nos dijo que había estado dentro de la habitación con Jorge, que le pudo agarrar la mano, que sintió el calor de su papá, que no obviamente permanece sedado, pero que tampoco pudo permanecer mucho tiempo, porque bueno, tampoco los médicos se lo permiten, pero bueno, nos expresó eso, dijo, va a ser una evolución que va a tardar, pero lo que nos dicen los médicos son todas cosas esperanzadoras. Muy bien, perfecto, Oliver. Bien, ahora sí llega el momento de compartir la nota que hiciste con Sara Stuart Brown, así que es el momento de verla. La palabra de la mujer del día, la mujer del poder. Lo decía recién Oliver, la nota fue hecha a las 4.05, 4.10. que es, está sin editar, así que sepan comprender la desprolijidad. La vemos. Un títana más, por favor, estamos toda la mañana acá, dos minutitos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Próbame la audio, a ver. Hola, hola. Bueno, pará. Sí, pará, pará. ¿Querés pasar antes? Pará, nos esperamos, si no. Permiso. Hacemos acá, hacemos acá. Sara, ¿cómo estás? No, no voy a decir nada, en serio, ya me conozco. Dos preguntitas solamente, sí, te conozco, te respeto y te agradezco también que hayas parado solamente por este poder que salió, sabemos que en últimas horas se conoció. No voy a contar nada. ¿Pero qué te llevó a tomar esa decisión? No voy a contar nada, perdón, en serio. Ya sé, estamos trabajando. Sí, sí, ni no, ya sé que entiendo que estás trabajando, te pido perdón por no poder ayudarte, pero no. Gracias. ¿Se oficializó esto del poder, te deja un poco más tranquila? Está hecho. Nada, no voy a decir nada, en serio. Gracias, en serio. Yo creo que lo que dije en Twitter es lo que pienso y lo que siento. Bueno, gracias, Oliver, en serio, por favor. ¿Cómo está Jorge, digo, estas últimas horas? Bien, está estable, viene recuperándose bien y nada, esperemos que se vaya despertando estos días. ¿Pudiste hablar con Facundo, Francisca? Sí, todos los días, todos los días. ¿Cómo están ellos ahora con este poder que se pudo un poco revocar esto? No sé cómo están con esto, pero bueno, nada, hablamos de otras cosas. Pero bueno, gracias. ¿Algo más que quieras aclarar, decirnos? No, no, gracias y perdón que no hablo, no soy del medio, no me gusta, no... Es algo que nos está tocando ahora y estamos más preocupados por la salud. Así que, nada, eso, gracias. Bueno, agradecerte, la verdad, muchísimas gracias por parar y te agradezco. No, perdón que... pero no me gusta. No, no entendible, pero muchísimas gracias, queremos saber tu palabra y tenerla. Muchas gracias, Sara. Gracias. Bueno, ahí se retira Sara. Bueno, ahí se retira Sara, lo viste primero en la tarde. Excelente, Oliver. Habló Sara Stewart. Lo único que dijo es realmente muy fuerte, dice, el pedido está hecho. Está hecho. Corita escuchó perfectamente bien, el pedido de revocación está hecho. A ver, ella no utiliza la palabra pedido. No, está hecho. Pero yo me atrevo a decir que es un pedido, según lo que charlamos acá, junto con el abogado, que es un pedido ante escribano público de revocación de poder. Eso lo tiene que autorizar la justicia. Claro, el escribano ya lo revocó. Perfecto. Eso fue presentado en la justicia. Y eso va a la justicia. Y la justicia todavía no determinó. Por eso me parece injusta la respuesta de Elba. Porque Elba dice que esto es simplemente por dinero. Y conociendo mínimamente a Kiguita o Sara, como quieran llamarla, sabés perfectamente que la suspensión de Facundo, de Francisca y de Alejandra fueron los motores para que ella desempolvara ese poder, lo hiciera vigilar por un abogado y fuese por más. Porque usted pensá que las hijas no hicieron revisar los dos poderes, comparar uno con el otro, y un escribano no va a estudiar qué poder tiene mayor validez para revocar el de Elba. A ver, no van a perder el tiempo y van a pasar un papelón público. Recordemos que es una mujer, recordemos por favor, que es una mujer que hasta ahora no había hablado, no había hablado. Sí hemos hablado con Marco Vecchio, sí hemos hablado con Alejandra. Andrea. Andrea, perdón, Andrea Rodríguez. Son muchas mujeres. Andrea Rodríguez, nos faltaba la palabra de Sara, la tenemos, la tenemos. Bien, ¿qué decías? No, no, recién que decía Luis sobre la suspensión de los trabajadores históricos. Claro, pero hay un motivo por el cual lleva esa suspensión. Primero que no están cumpliendo funciones, porque hace cuatro meses que el chofer no tiene a quién llevar. No, no, le impedían el paso a la clínica y después lo llamaron cuando no tenían quién cubriese la noche. Está bien. Entonces, de dos de la madrugada a ocho de la madrugada, Elvita reflexionó, Elvita, y lo llamó, dijo, ¿a quién podemos explotar para que venga a la madrugada a cuidar a Jorge en vez de pagar un enfermero profesional? Y Elvita recordó que había un fulano que se llama Facundo y Elvita lo autorizó. Claro, y Elvita lo suspende porque Alejandra no rinde las cuentas y porque Facundo la grabó. Dice que no le contesta el teléfono. Seguramente Jorge se enojará cuando le digan, grabó a tu mujer y lo mandó a los medios. Cuando le pide que pague la tarjeta, su parte de la tarjeta, no toda, Elva le clava el visto. ¿Qué pasa hoy? La nata está en cero. La sociedad chavaquia que comparte con su hija y cobra las publicidades está en cero. ¿Por qué? Porque Elva, déjame terminar el dato, porque Elva Marcovecchio sacó a Alejandra de esa tarea de hacer las facturas, le delegó esa responsabilidad a su secretaria personal y ¿qué sucedió? La secretaria no hizo las facturas y por eso no se pudieron pagar las tarjetas. Y la nata tiene cero pesos. La plata que dice Luis que salió de la cuenta que tiene el padre junto con la hija, salió de la plata de la nata también. La puso de los ahorros de la hija. Hay otra información. Necesitamos volver a ver la nota con Sara Stuart Brown. Recordamos que es la primera vez que esta mujer habla del tema. Estuvo muy cordial, muy amorosa y lo que dice es muy, muy importante y es que está hecho el pedido de revocación del poder. Vamos a verla nuevamente, por favor. Bueno, para. Sí, para, para. ¿Qué pasó antes? No, esperamos si no. Permiso. Hacemos acá, hacemos acá. Sara, ¿cómo estás? No, no voy a decir nada, en serio, ya me conozco. Dos preguntitas solamente así, te conozco, te respeto y te agradezco también que hayas parado. Solamente por este poder que salió, sabemos que en últimas horas se conoció. No voy a contar nada. ¿Pero qué te llevó a tomar esa decisión? No voy a contar nada, perdón, en serio. Ya sé, estamos trabajando. Y sí, ni no, ya sé que entiendo que estás trabajando, te pido perdón por no poder ayudarte, pero no. Gracias. ¿Se oficializó esto del poder? ¿Te deja un poco más tranquila? Está hecho. Nada, no voy a decir nada, en serio. Gracias. ¿Pero es algo que lo haces en común porque pensás en Jorge? No voy, no voy. Es lo que dije en Twitter, es lo que pienso y lo que siento. Bueno, gracias. ¿Cómo está Jorge? Bien, está estable, viene recuperándose bien y nada, esperemos que se vaya despertando estos días. ¿Pudiste hablar con Facundo, Francisca? Sí, todos los días, todos los días. ¿Cómo están ellos ahora con este poder que se pudo un poco revocar esto? No sé cómo están con esto, pero bueno, nada, hablamos de otras cosas. Pero bueno, gracias. ¿Algo más que quieras aclarar, decirnos? No, no, gracias y perdón que no hablo, no soy del medio, no me gusta, no... Es algo que nos está tocando ahora y estamos más preocupados por la salud. Así que, nada, eso, gracias. Bueno, agradecerte, la verdad, muchísimas gracias por parar y te agradezco. No, perdón que... pero no me gusta. No, no entendible, pero muchísimas gracias, queremos saber tu palabra y tener... Muchas gracias, Sara. Gracias. Bueno, ahí se retira Sara. Bueno, ahí se retira Sara. Lo viste primero en la tarde.